Hoy en el canal preparamos una receta fácil y deliciosa, aprovechando su temporada, una bichissoise de espárragos blancos. Os dejaré la lista de ingredientes al final del vídeo en la descripción. Pelamos los espárragos blancos desde la punta hasta el tallo. Descartamos una pequeña parte del tallo y troceamos el resto. Lavamos y partimos el puerro, solo queremos la parte blanca. También trocearemos una patata. Ponemos mantequilla en una olla a derretir y antes de que empiece a tomar color, añadimos el puerro, salamos ligeramente y pochamos suave. Enseguida añadimos los espárragos blancos y poco después la patata. Rehogamos unos minutos y añadimos el caldo de verduras o agua. Cocemos a fuego medio-bajo durante 25 minutos, hasta que la verdura esté tierna. Mientras tanto vamos a preparar un aceite de eneldo. Para ello escaldamos 5 segundos el eneldo en agua hirviendo y enseguida lo pasamos a un bol con agua y hielo. Ponemos el eneldo en el vaso de la batidora, añadimos aceite de oliva y batimos. Colaremos el aceite para obtener un resultado más limpio y ya lo tenemos listo. Cuando la verdura esté cocinada colamos todo y reservamos el caldo. Empezamos a batir, añadimos un cacito de caldo y un poquito de nata. Seguiremos añadiendo nata líquida y caldo al gusto, hasta encontrar una textura ligera. Salpimentamos al gusto y pasamos por el chino, para quitar las fibras del espárrago y tener una crema mucho más fina. Servimos nuestra bichisua de espárragos fría, templado o caliente, según el gusto, y aderezamos con el aceite de eneldo y cebollino picado. Espero que te guste la receta. Si tienes alguna duda, déjamela abajo en comentarios. No olvides seguir el canal. Nuevas recetas cada semana. ¡Gracias por ver el video!